Hola a todos, yo soy Luis Crick y en el video de hoy tengo la ayuda de Laír. Hola Laír. Hola. Hace unas semanas estaba viendo un reportaje en internet sobre las 100 películas que tienes que ver antes de morir que la publicó la revista Empire. Vamos a ver mis resultados. Laír. 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 Y pues el resultado fueron de las 100 películas, ya vi 73 y me hace falta ver 27 películas. Creo que tengo un buen tiempo todavía para ponerme al corriente. Más adelante voy a hacer un video de las 100 películas que yo recomiendo que debes ver antes de morir. Así que nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. No voy a parar el video. No, 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 vete, vete. Vamos a grabar para allá. Adiós.